muy buena gente que tal soy gotex19 bienvenidos de nuevo a blast desert en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona el evento que han puesto recientemente que os recomiendo que os paséis por el vídeo que he subido donde explico más detalladamente cómo funciona y demás aunque tengo que mencionar que hubo un error y es sobre los fragmentos lunares ya que podemos obtener 8 en total al día y serían 48 en total durante los seis días que dura el evento que en total va a ser un mes o sea que esto va a cambiar dos semanas si queréis más información pasaros por allí pero simplemente fue un pequeño error que cometí pero bueno son 8 al día 48 los seis días vale bueno cómo funciona el evento el evento nosotros le damos a la y en el teclado y nos van a dar 22 y te vale nos van a dar simplemente por conectarnos esta carta vale carta secreta de luna menguante que va cambiando dependiendo de la semana y nos van a dar fragmentos lunares que también cambia el color dependiendo de la semana en esta semana pues sería el rojo vale hasta aquí todo muy bien este menú se da a la y diga ya está vale se abre el menú de eventos como sabido de una experiencia nos dan cositas si queremos saber si nos faltan fragmentos y en este caso tengo seis pues le damos evento y yo aún no he completado las cinco horas en total que hay que estar conectado para que te den todos y me faltan bueno para conseguir los 300 minutos así que bueno no es muy complicado no es muy difícil de entender y cómo funciona esto bueno la carta la cogemos vale de ahí de ese menú nos la ponen en el inventario le damos clic derecho le damos ubicación de personaje y nos va a mandar directamente donde se encuentra el npc con el que tenemos que hablar que en este caso pues se encuentra en heidel vale muy fácil de hecho nos marca una autorruta estemos donde donde estemos os recomiendo que hagáis estas misiones con un solo personaje vale con vuestro main con el personaje que estoy usando más a menudo con el que más os guste vale con el que vayáis a quedar porque no sé aún os advierten de que quizá la joyería esté vinculada a personaje así que quizá esa joyería que consigamos no se pueda traspasar entre el personaje o no se pueda guardar el almacén así que mucho ojo con esto bueno pues venimos aquí aquí está el npc una cosa muy importante antes de hablar con él le tenemos que dar a la o de misiones vale y tenemos que activar esta casilla que esté viendo aquí estos tres puntitos de aquí abajo donde pone otros vale le tenemos que la tenemos que activar porque si no la tenemos activada no podremos aceptar la misión y si bueno se quieren la cima lo activa y todo y ya está vale activar de quedar así en color naranja porque si no nos sale la misión es algo muy importante bueno pues ya hablamos con él aquí nos sale la misión y nos da algo muy importante vale también tenéis que saber elegir por bueno como me han dicho me por vuestra salud elegir la misión de combate vale no elijáis la misión de pesca olvidar no elijáis la misión de pesca porque es una locura elegir la misión de combate como veis nos dan dos opciones vale entonces el ligero de combate porque de pesca es un caos van a mandar a pescar pulpos que no sé ni dónde están así que bueno es un pequeño consejo que os doy le damos a combate y bueno aquí nos cuenta un poquito todo le damos a siguiente siguiente y este es el anillo que nos van a dar con el que tenemos que mejorarlo con los fragmentos vale tenés muchísima suerte para mejorar este anillo a tri para después intercambiarlo pero ya os digo es muy importante que hagáis todas las misiones todas ya o sea hacerla a olvidaros de todo hacerla todos los días porque en cuanto una de las misiones no la hagáis no vais a poder optar a conseguir uno de los de la joyería en dúo porque si hacemos esta misión los seis días que nos van a dar sí o sí vamos a obtener una joyería en dúo vale sí o sí pero en cuanto nos saltemos unos dos días ya vamos a perder esa opción vamos a optar por la opción de conseguirla en trip pero es muy complicado como vais a ver bueno aquí está aceptamos y ahora mismo la misión me dice que tengo que matar a mil enemigos vale aquí está la misión tengo que matar a mil enemigos en la mina de hierro abandonada las misiones que os pueden dar de combate vale la pueden dar en varias zonas una de las zonas sería aquí lo voy a enseñar en celaconte que supongo que será matar también a mil enemigos hay muchísima gente os recomiendo que si podéis buscar grupos mejor porque la misión cuenta en grupo vosotros hacéis un grupito con la gente que veis que hay por esa zona buscáis parte lo que sea o en with y la y la fe esa es una de las misiones otra de las misiones que os puede salir es de matar enemigos aquí arriba vale que sería en el desierto los gafgaz vale guardia de bandido menos mal que no ha salido esa y la que a mí me han mandado es aquí vale de hecho bueno simplemente le damos aquí a la misión vale y nos hace la autorruta hasta la zona así que bueno voy a hacerme un pequeño bateo en caballo hasta allí y fijaros donde me ha mandado vale estas son las tres misiones de combate que os van a mandar en esta semana vale estos en los tres lugares tanto la mina de hierro abandonada como los haz aquí en bandido y en celaconte así que si os toca celaconte en la en la más fácil pero bueno eso ya depende de vuestro equipo y demás si no tiene buen equipo y os manda a bandido pues buscar ayuda si os pueden ayudar a alguien de vuestra hermandad lo que sea pues perfecto así que bueno simplemente la vamos a hacer y a ver cómo sigue el tema bueno una vez que ya hemos completado la misión hemos matado a todos los enemigos simplemente nos vuelve a mandar a heidel vale para hablar con el mismo npc para entregarle la misión y que nos dé un anillo a cambio recordar que podemos conseguir un anillo por por día vale bueno le vamos a entregar le damos a siguiente completar y veis nos da que el anillo perfecto os digo solamente se puede conseguir un anillo al día o sea si o si tenemos que hacer las seis misiones de que nos van a dar solamente son seis recordar que el miércoles que es mantenimiento no tenemos ni misiones ni tenemos tampoco recompensas en lo que es el menú de evento no nos dan nada entonces sí o sí hacerla porque si tenemos los seis anillos aunque no nos suba que ahora enseñaré cómo se hace pues podemos cambiarlo por uno en dúo sí o sí vale bueno como se sube muy fácil ahora mismo tengo sistemas fragmentos bueno los voy a coger todos vale voy a coger los siete aunque son ocho pero vale no tengo no tengo hueco de inventario voy a tirar esto aunque bueno voy a simplemente lo voy a hacer a ver vamos a intentarlo a ver si tengo el anillo para que lo tenga y le voy a dar a la coma y vamos a intentar reforzarlo os digo estamos haciendo bueno mi idea es hacer una quedada en velia o donde sea subirnos un tejado y hacerla así que el martes como es el último día de para encantarlo pues quizá vale no es de seguro pero quizá haga un directo así con todo lo de la will toda la hermandad y tal intentando encantar a quien le suba un anillo a tri pues se va un poquito hacer puenting pero sin cuerda vale así que bueno simplemente os doy un pequeño aviso bueno ponemos aquí el el anillo vale y a ver si hay suerte bueno tenemos 80% ahora mismo de que suba lo ponemos le damos a reforzar y bueno lo voy a poner ahí y saltar animación para que no nos traguemos todo esto vale ha subido a pri tenemos un 40% de subir la jugo bueno va a darle ha fallado vamos a darle ha fallado y ha bajado vale ha bajado de bris reforzar vale ha acertado la durabilidad baja baja cinco puntos por fallo ahora mismo contiene 90 así que bueno vamos a intentar la duo ha fallado vamos a intentar otra vez a pri vale y ya como no tengo más más lunas pues nada pues se queda se queda en pri así que recordar si tenéis anillos bueno pues eso suerte vale los fallos no cuentan da igual los fallos que tengáis vosotros en el personaje vale no cuentan para nada tampoco suman como estáis viendo entonces es pura suerte tirarle todos a un anillo si queréis o hasta que se rompa hasta que se rompa no se va a romper pero bueno hasta que bajen la durabilidad a 20 o a 10 no sé cómo estará puesto y ya no podréis ya no dejará por encantarlo más así que darle todo a un anillo vale o como vosotros queráis eso ya eso ya depende de cómo quería organizar así que bueno así como se hace y si tiene suerte y conseguir un anillo a tri pues ya tenéis el anillo de luna menguante en recompensa en tri si no pues nada lo tendréis en dúo así que por eso digo muy importante que hagáis todas las misiones y os recuerdo elegir la misión de combate vale bueno un pequeño detalle que se me ha olvidado mencionar es que podemos equiparnos el anillo o cualquier joyería que nos den el evento siempre y cuando sea mejor que la que tenemos por ejemplo yo tengo el anillo de azula y este anillo pues me daría más puntos de ataque y precisión pero tener en cuenta que este anillo no lo van a quitar una vez acabe el evento así que si es mejor que lo que tenéis pues lo equipáis perfecto voy a hacer más daño o si no viene mejor pues ya está lo guarda en el almacejo donde donde queráis pero tener en cuenta que este anillo no es para siempre y no lo van a quitar el que nos da de recompensa si sería para siempre ya sea el del tri o el de dúo esto todo así de fácil de sencillo no tiene más explicación este evento así que bueno ya informaré sobre ese directo para encantar alguno a ver si tenemos suerte y todo apoyáis para que salga y nada un saludo y nos vemos en siguientes vídeos adiós